Diagnosticar y tratar de manera oportuna e integral a las personas con debilidad visual es el objetivo principal de la reforma que aprobó la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, que preside la diputada Ana Angelita de Goyado González, a la Ley de Salud y a la Ley de Educación, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco. Con estas modificaciones, la Secretaría de Salud deberá crear un programa coordinado con la Secretaría de Educación de conformidad con su viabilidad presupuestal para la difusión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares, así como la realización de acciones para la promoción de la salud visual y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre, informó para ustedes, Cela Valadez. ¡Gracias!